¿Sabés lo que se dice, Chanchi, en las redes, más allá de todo lo que sabemos nosotros del bullying? Te digo porque me han escrito que vos renunciaste para no tener que ir a la H. Otro gran error es que no entiende tampoco la gente el concepto del juego. ¿El concepto del juego cuál era? Uno iba por los juegos a la H y el otro lo elegía a la gente. Si vos querés hacer bien las cosas, ¿qué tenés que hacer? ¿Ir a la H todo el tiempo? No, tenés medio pie afuera. Claro. Una de las cosas que no pasó, yo no fui a la H porque no me votaron. Y las veces que dije quiero ir a la H, no me dijeron. Y las veces que dije, che, quiero ir para atrás, me llamaron y me dijeron, che, no se puede ir para atrás. ¿Me explico? Si no me eligen, ¿qué querés? Vaya bien. Porque quiere ir a la H, quiere que me vaya. Mandame a la H y yo juego. Si irías al 2. Él sabe. Dos canchas en la final de Racing. No, no. No por nada, no por ser... No, no, pero a ver, esto... No me importa a mí. Es imposible desconocer. O sea, todos los deportistas, ni hablar los futbolistas, juegan con muchísima presión. Deportistas de primera división, 50 mil personas. Olvídate, la verdad que, olvídate. ¿Entrarías al 2? No. No, mi dinero me mata. Ah, y el que te pasó la data esa de decirle que... ¿Por qué no me mandaron a la H? ¿Por qué no me mandaron a la H? ¿Por qué no me mandaron a la H? Porque no te dio el juego todavía. ¿Qué pasó con la H? No me mandaron a la H? ¡Por qué no! ¡Por qué no me mandaron a la H?